La Zulay Ucros, nuestra corresponsal en Norte de Santander, logró llegar a este municipio y pudo comprobar la situación que allí se vive. Un nuevo reporte a esta hora. ¿Qué encontró Zulay? Mabel, televidentes, nuevamente muy buenas tardes, pues se encontraron barricadas cada 50 metros, la comunidad está bastante ofuscada y han tenido enfrentamientos durante el transcurso de la mañana con la Guardia Venezolana. Ellos le exigen al gobierno del presidente Nicolás Maduro que acabe con el desabastecimiento que hay en esta población y que vuelvan nuevamente los servicios públicos como la luz y el agua que han sido interrumpidos en las últimas horas. Las imágenes corresponden a una calle del municipio de Ureña, Estado del Táchira, un lugar donde sus habitantes se levantaron en protestas. En horas de la madrugada, desde el día de hoy a las cinco y media exactamente, llegó un piquete de la Guardia Nacional por el lado de Ureña y nos agarró con estas bombas lacrimógenas. Luego de media hora, llegó otro piquete también de la Guardia Nacional por el lado de Tienditas y también nos arremetió. Este carro que está instalado aquí en la vía que de Ureña conduce al municipio de San Antonio hace parte de aproximadamente 10 barricadas que instaló esta comunidad venezolana, quienes están dispuestos a permanecer aquí en esa vía hasta tanto. El gobierno del presidente Nicolás Maduro no les dé soluciones a sus problemáticas. Un crimen de Estado cometido por un guardia nacional en contra del educador Jofre Orejuela. La comunidad continuará aquí protestando hasta tanto las autoridades venezolanas no esclarezcan la muerte del docente. Desde el municipio de Orope, en Venezuela, Zulayu Cruz, Noticias Caracol. Esto es lo último de Noticias Caracol. Buenas tardes, los saludamos nuevamente. Bienvenidos a esta emisión del mediodía. Empezamos con lo último. Mucha atención. Un grave incidente protagonizaron tres miembros de la Guardia Nacional venezolana que ingresaron a Colombia en una supuesta persecución a delincuentes. Esta mañana, en medio de la entrega de los uniformados, se presentó una agresión a periodistas colombianos. Vamos en vivo con Zulayu Cruz, corresponsal permanente norte de Santander de Noticias Caracol. Ella fue una de las agredidas. Zulay, ¿qué fue lo que pasó? Mabel, televidentes, muy buenas tardes. Así es, pero es una situación bastante lamentable. Primero, que nuevamente los guardias venezolanos ingresan a territorio nacional sin ninguna explicación valedera para la comunidad de esta región. Y segundo, que mientras los medios nacionales intentábamos registrar precisamente la entrega de estos tres militares venezolanos en territorio venezolano, porque su entrega fue allí en el municipio de San Antonio. La Guardia venezolana la emprendió contra nosotros. El camarógrafo de Noticias Caracol no pudo ingresar hasta el municipio venezolano de San Antonio. Entonces, lo hicimos con nuestros teléfonos celulares. Intentamos grabar de alguna manera la situación, pero la Guardia venezolana nos agredió, nos insultó, nos amenazó con colocarnos tras las rejas y seguíamos registrando la situación, de manera que no nos permitieron realizar nuestro trabajo de manera tranquila. Sin embargo, nosotros logramos registrar y hacer algunos videos que se los vamos a mostrar a continuación. Esto fue lo que sucedió. Estos tres guardias venezolanos entraron a Colombia en moto por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, la Guardia venezolana impidió la grabación del procedimiento. No, no, no puede grabar. No, no voy a hacer aquí nada más. Dele por allá, dele por allá. Este incidente con los guardias venezolanos llevó al alcalde de Cúcuta a hacer un llamado a las autoridades. Ustedes están mencionando hace algunos momentos que el pasado 19 de octubre también unos guardias venezolanos ingresaron a territorio colombiano. La pregunta es, ¿hay antecedentes de agresión a periodistas? ¿Usted tiene reporte, Zulay? Sí, en repetidas oportunidades, lamentablemente los periodistas y que trabajamos básicamente en esta región del país, hemos sido agredidos, también han sido expulsados, les han quitado sus cassettes, los que trabajan con cámaras de minidivi, les han quitado la memoria, no nos permiten grabar tampoco en los pasos fronterizos en algunas ocasiones cuando ellos están haciendo operativos. La situación es bastante compleja, pues a ellos al parecer les molesta de alguna manera que el país y que muchas personas se enteren realmente de lo que ocurre en diferentes oportunidades también en estos pasos internacionales y con los constantes abusos también que denuncia la comunidad por parte de militares venezolanos. ¿Alguna información, Zulay, sobre quién es el capturado y qué dice la policía de este caso? Muy buenos días. Buenos días, Vanessa, buenos días a los televidentes. Pues el presunto abusador y asesino de la menor de seis años fue identificado como Alberto Palacio Vélez de 45 años y fue capturado la noche anterior, precisamente en momentos en que el hombre disponía a salir de la ciudad. Escuchemos entonces las declaraciones del coronel Carlos Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, quien estuvo al frente de este operativo. Esta es una persona que tiene antecedentes por homicidio, por acceso carnal violento, y había salido de la detención domiciliaria. Pero recordemos cómo fue esta historia que aún mantiene conmocionada a los habitantes de aquí, de la capital de Norte de Santander, con el abuso y el homicidio de esta pequeña de tan solo seis años. La pequeña Yaritza Ortega, de seis años, había desaparecido la noche anterior en Barrio Nuevo, en el noroccidente de Cúcuta, cuando su padre la mandó sola para su vivienda a pocas cuadras de la casa. El cuerpo de la niña fue hallado extrañamente horas después, dentro de su propia vivienda, con signos de abuso sexual. Esto es lo último de Noticias Caracol. ...de este enfrentamiento. Zulay Ucroz nos cuenta que es lo último en este sector del país. Mabel, así es. Muy buenas tardes. Hasta ahora nos encontramos aquí en el sitio conocido como La 1, donde se registran fuertes enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública. Aproximadamente ya van tres horas desde que las autoridades intentan retomar el control en esta vía, que desde hace 33 días está cerrada a causa del paro que se registra aquí en el canacete. Continuamos aquí en vivo y en directo desde el barrio 3 de Octubre, Comuna 7 de Barranca Bermeja, donde hace pocas horas se registró un voraz incendio en este sector de la ciudad, que acabó con al menos siete viviendas, varias familias damnificadas, afectadas, no saben dónde pasarán la noche. Una de estas personas que perdió todo está con nosotros aquí, es Henry Peña. Henry, ¿cuál es su situación y cómo se enteró de este incendio? No, pues yo estaba fuera de la casa, estaba haciendo un trabajo y yo vi pasar el camión de los bomberos y pues me causó curiosidad que salía humo de este sector y seguí el carro de los bomberos cuando llegué aquí a un sector de Los Morros y miré hacia mi casa, vi que estaba encendiada. Hacia las 4 y 30 de la tarde del jueves empezó la tragedia en este sector de Barranca Bermeja. Lo que inició con un incendio en una de las viviendas del barrio 3 de Octubre, segunda etapa, terminó con una conflagración de grandes magnitudes que consumió siete casas y dejó dos más averiadas. En este video se ve cuando empezó la calamidad. Los vecinos y los afectados desesperados intentaban apagar con tanques de agua las llamas que alcanzaban más de dos metros de altura. En este otro video se ve cuando los ciudadanos rompen una manguera que conduce agua para mitigar la conflagración. Sin embargo, nada de esto fue suficiente. En este otro video que obtuvo Enlace Noticias, grabado también por un testigo, se ve cómo las llamas aún no han alcanzado a consumir esta vivienda donde había varios. Ella es María Benavides, quien con la mirada profunda recoge cada una de las tablas con las que había construido su humilde vivienda en la transversal 41 del barrio Barranca. Y es que las lluvias de las últimas horas literalmente arrasó con todo lo de esta familia. La vivienda quedó reducida a escombros. Pues mi casa se me cayó, no supe más nada, ya estaba de alto riesgo y todo ahí. Eso fue esta mañana a las ocho y media, la mañana cuando pasó eso. Ella es Rosa Elena. Desde su nacimiento así la llamaron sus padres. Sin embargo, la joven de 18 años y quien ahora tiene ocho meses de embarazo nunca fue registrada, lo que le ha impedido llevar un control prenatal. Que yo necesito que me la registren porque ella ya ahorita va a dar luz. Yo soy pobre y no tengo plata para llevarle al médico. Necesito esa ayuda. Van a ser todos los documentos que requiere el ente competente para hacer el trámite. Están listos, sin embargo, este no se ha podido finiquitar. De todo lo que me han pedido yo le he llevado. ¿Qué le han pedido? Fotocopia de la cédula mía de mis hermanos, del carnet de la sangre de ella. Me mandaron un papel del banco que pruebe que ella no está registrada ya. Me lo mandaron y así tampoco quiere ella. Rosa Elena espera poder ser registrada y así terminar lo que para ella ha sido un calvario, pues tampoco ha podido estudiar. Estos pequeños nacieron con una condición especial. Tienen una malformación congénita de ano imperforado. Llevan 17 meses tratando de convivir con esta bolsa puesta en su abdomen porque es la única manera que pueden evacuar los desechos de su organismo. Él nació con una fístula entre los retículos porque su recto no se formó donde tenía que formarse, o sea que salió tapadita la colita. Él también nació con ano imperforado. Está en el proceso del cierre de colostomía. En este video que obtuve en exclusiva Enlace Noticias se ve el momento en el que este hombre se acerca a la puerta y en vista de que el personal médico le pide que regrese a su cubículo, la emprende a golpes contra las puertas de urgencias. Estaba la pediatra, estaba paciente, había niños, había muchas personas que precisamente estaban recibiendo servicios, personas que salieron corriendo de la institución. En el día de ayer el paciente quiso y cogió a patada la puerta para poderse salir del servicio y al final llamamos a la policía y efectivamente por la puerta de entrada de urgencias él salió. No, en el caso de la semana pasada también el paciente agredió al personal, estaban bomberos, había el personal de seguridad, estaban enfermeras. Un servicio de urgencias tiene todo el personal. Pues mire, había niños, en el día de ayer había niños, cuando el tipo ataca con la silla al celador, al lado estaba una mamá alzando a su niño que estaba canalizado y que estaba recibiendo tratamiento. Segundos después, se devuelve y golpea al vigilante bajo la mirada de otros médicos y de los pacientes que se encontraban en el servicio de urgencias del Hospital Regional del Magdalena. En este video de cámara de seguridad que obtuvo enlace en noticias en exclusivo, se ve cuando el delincuente que viste chaqueta negra y casco cerrado ingresa. Se acerca a los clientes que se encontraban en la sala de espera del lugar. Saca su arma de fuego de la pretina del pantalón, apunta a los clientes y les indica que deben ingresar hasta donde se encuentran las camillas para la atención de las personas. Mientras esto ocurre al lugar, también entra una mujer quien también porta casco cerrado y camisa azul. Mientras el ladrón amedrenta a los ciudadanos con la pistola, la mujer aprovecha la oportunidad y le quita a las víctimas sus pertenencias. El auxiliar del consultorio odontológico, como se ve en el video, al parecer se niega a entregar su teléfono móvil a los ladrones y el hombre le apunta con el arma de fuego y lo ingresa hasta la parte de atrás del establecimiento. La mujer que participa en el robo entra hasta la recepción del establecimiento y empieza a guardar en un morral todo lo de valor que encuentra a su paso. Incluso guarda un bolso que sería el de la recepcionista del consultorio. Cuando esto está pasando, entra un cliente quien se sorprende con la escena al interior del lugar. Este robo dura alrededor de cinco minutos y cuando los delincuentes creen tener todo bajo control y haber logrado el botín, salen del establecimiento, pero la gente reacciona ante el hecho delictivo y los reduce. La mujer que participa en el robo, según las autoridades, está en estado de embarazo. Ella manifestó que tenía dos meses de embarazo y desde luego se le puso la... Ese es Brian Jiménez, de ocho años. Llegamos hasta su vivienda y mostramos las imágenes con la autorización de su mamá. El pequeño padece de epidermólisis ampollar, una enfermedad que se caracteriza por ser frágil, débil, extremadamente sensible y extremadamente vulnerable. La piel es tan delicada como el cristal. Al menor contacto físico se les desprende, causándoles heridas o ampollas que tienen el aspecto de una gran quemadura. Con Brian a nivel nacional, son 50 pequeños que padecen esta enfermedad. A base de un tratamiento, a base de tratamiento, porque hasta ahora no han logrado encontrar una cura. Tratamiento que me suministra Debra Colombia, una fundación donde él está desde que nació. ¿Qué requiere él en esos momentos? El suplemento alimenticio, pediazur, pediavit, las vitaminas, kit calcóncín, se le da, vaselina, que es para hidratarle la piel, cicalfáter, procicar, que es para la cicatrización de las heridas. A este drama se le suma que Claudia Marcela Santos debe luchar en la EPS a la que el menor está afiliado para que le puedan suministrar el suplemento alimenticio y algunos elementos básicos para poder realizarle curaciones. Por parte de la EPS, pues, a veces sí, tres meses y los tres meses de seguido el medicamento, pero hay veces que dura seis, siete meses y en autorización, autorización y nunca salen las órdenes. Brian sueña con ser deportista, es hincha del Junior de Barranquilla y como cualquier pequeño, espera ansioso la llegada del niño Jesús para poder cumplir el sueño de tener un regalo. Sí, que quiere un carro, un carro grande. Ayudarme a cumplir el sueño a Brian de su carro grande. Sí, quiere un carro grande, no sé si será un carro para empujar o para montarse, me hice un carro grande. Las condiciones económicas de la familia de Brian son escasas. Este pequeño de sonrisa dulce y mirada tierna necesita de la ayuda de todos. Ayúdanos a ayudar a poder cumplir el sueño a este pequeño de cristal. Si desea entregar ayudas a esta familia puede comunicarse al número 321-376-1091 o puede llevarlas a esta vivienda ubicada en la calle 51, número 3421 del barrio Santa Ana.